¡Suscríbete al canal! Así que juego de cabezazos. El Martínez intenta componer. El balón no es para nadie. Recupera a las universidades Américas en territorio de peligro. Pasa a profundidad fuera de lugar. Bonita jugada, lástima. Fuera de juego que señala el abanderado. Bueno, del lado derecho de esta cancha. Bueno, repondrá el equipo de Seúl. Un poquito fuera del área grande. Pero la primera llegada de peligro de parte de la U de la Blanca. Así se ve en las universidades Américas del centro. Al área, cabezazo desviado. Solo, así que también el uno de la portera no salió. Le están rematando en su área de los 5.50. Nacional ya saben por dónde va. No hay fuera de juego. Se va a la universidad. Se va a la jugadora de la U de la Sol. La Azteca, tiro de zurda. ¡Golazo! ¡Golazo! Gol del equipo de la Universidad de las Américas. Sexta número 37. Liliana Mercado saca un disparazo de zurda. Dos de los jugadores de la U de la en el área. No, un centro muy pasado, muy cruzado. Por el otro lado, Carelli las vuelve a recentrar. Centro de cabeza. Cabeza, golazo. Pedían fuera del lugar las jugadoras del Seúl. Dos a cero, Abraham. Remate de cabeza. Un centro que parecía perdido y que acaban las redes. Buscan reforzar un poco el medio campo. El cual aquí vemos un despliegue ofensivo. Tiro por arriba, bombea la arquera. Gol. Descuento del equipo de Seúl. Dos a uno. Por arribita. Ahora sigue una jugada donde peían fuera del lugar. Como que estorban ahí nada más. Ahora sí que ahora me quedan en el comentario. Remate solo de cabeza. Casi la línea de gol. Se lo pierde el equipo de la Universidad de las Américas. De un poquito alto le quedó el balón. Muy buena jugada. Se ve difícil que pueda llegar a empatar. Ahora sí que un factor que no lo habíamos comentado. Ya que el equipo de Seúl espera con dos jugadoras en el medio. Campo obligando a la UDA a dejar tres. Pero ese tipo de jugadas. Ve un gol. Un gol de cabeza a la portera. Nuevamente se queda. Le rematan en su área. Pero es necesario como que buscar el balón si quieres hacer una jugada de peligro. Bien el equipo Lula por el lado derecho. Nuevo centro. Parece que ahí está la clave. Tiro de fuera. Rebote la portera. Tiro de esquina. Ahora sí que le botó antes a la portera. Son así los tiros más peligrosos en el fútbol para cualquier arquero. No les ha dado resultados. Vemos el centro. La portera la pide. Nuevamente se pasa. La portera anda midiendo mal todo. Tiro. Desviado. O sea que desviado. Impresionante. La arquera. Pega en el travesaño. Nuevo tiro de esquina. Seúl pero el rebote muy bien. Lo busca la delantera de la UDLA. Nuevo centro. Ahí está. Buscaba en una mano. El árbitro. El árbitro sí. No. Dejá la ley de la ventaja señor. Dejá la ley de la ventaja. Estaría. Que acabe el partido. Que acaba en este momento. Ahora sí se acaba el primer tiempo. Tres a uno. El cual debudo haber sido un cuatro a uno. Para favor del equipo naranja. Cuando vemos aquí la jugada de peligro. Buscan. Buscan proyección. Dos tiros de fuera. La ley de Carelli. No. Se va desviado por el lado. Por el lado izquierdo. Asunce. Así es. Ataca el equipo de Seúl por costado derecho. Básicamente uno de los pocos centros que sacaron. Que llevan en todo el partido. Quieren disparar de fuera. Recorta muy bien la defensa de la UDLA. Comprometen la jugada. Normalmente el equipo de Seúl en el área de los 16.50. Tiro bombeado. No. Se va por un costado. Muy cerca del poste derecho. El árbitro marca. Tiro de esquina. Hubo un desvío previo. La acción. Centro de la. Cremate de cabeza. La porter. Estaba en el lugar. Así que un remate un poco flojo. A las manos de la arquera. El cual se prepara con su despeje largo. Fefa. Continuamos con el comentario. Se ponen allí a la altura del punto penal. En lo que llaman la danza del área. Centro. La portera la pide. Le anticipan. Gol. Bueno. El árbitro marcó fuera de juego. Un fuera de juego que parecía que no existía. No la fue del lugar. Anticipa muy bien. Este. La jugadora de la UDLA. Y este. Ah. Qué buen desborde. Buen desborde. Es el diagonal matón a la busca. Queda el balón a la deriva. Gol. Ahora sí. Se marca la notación. Llega la notación. Un. Así que lo que el Fefo nos dice que autogol y autogol. No. La verdad. Se quedó corto ese centro. Era para más. Era una buena posición. Lo manda la. Te interrumpo. Porque bien. Llega las Américas diagonal matón. No meto autogol. Se barra la jugadora del equipo del Seúl. Intentando cortar la jugada. No. Así que no. Llega un poquito tarde. Empuja el balón en su portería. Nuevamente también el equipo de la UDA tenía dos jugadoras esperando el remate. Vemos nuevamente el equipo de la UDA. De la UDA. Mónica. La tiene. En proyección. Uno contra uno con la portera. Metaba el travesaño. El balón queda en la deriva. La UDA sigue con la posición. Tiro. Nuevamente. La defensa saca al balón. Sí. Ahora sí que bueno. La jugó uno contra uno. Se busca llevarse a la portera al estilo de Juez Sánchez Luna. No. Pase aquí. No. El campo le jugó una mala pasada. Ah, no. Bueno. Toda la jugada la había hecho Sandra Mayor. Así que en la lista no lo pasaron. Ahorita les buscamos quién es el nombre de la jugadora número 6 de la UDA que entró. Tiro de esquina que pasa entre todas. Nadie remata. Y queda nuevamente en la deriva para otro centro. Solo, solo Arely Martínez. El árbitro la marca. No. El árbitro que está marcando. El árbitro abanderado no marcó nada. Pero sí se dio como gol. Arely Martínez la capitana del equipo de las Aztecas. Conquete el sexto de cabeza. Un centro cruzando las líneas. 6 a 1, Pepo. Sí, eso está nuevamente un error defensivo por parte del equipo de Seúl. Queda para el séptimo. Nada. Diagonal. Gol. Ahora sí que golazo. Bueno, un gol colocadito. El séptimo. El equipo de la UDA no la pudo concretar en la primera instancia. Comentarios de este gol. Si yo no sé, ¿por qué no soy árbitro? La verdad, ¿eh? Y aquí vamos. Viene Mónica el tiro. Gol. Otro gol. El octavo de la Universidad de las Américas. Se quitó bien la marca metiendo cuerpo. Ya 8 a 1. Yo creo que ya vamos a comer. Tú me invito la comida, Pepo. Vamos aquí a... Gracias a ver los comentarios, Omar y Abraham. Cuando aquí vamos, se acaba el partido. Es victoria contundente de la Universidad de las Américas. Fueron 8 por 1. Falló mi pronóstico. Dije que el Seúl iba a meter otro. Así que, partido realmente fácil para el equipo de la UDA. Aunque un poquito sufrido en el primer tiempo de los primeros minutos. Gracias por ver el video.